Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, hoy hablaremos sobre la preocupación que tienen algunos empleados del vivero municipal, al parecer la ciudad se quedará sin un pulmón verde importante, si quiere conocer las razones y el por qué, no se pierda la emisión de hoy a la una de la tarde por Hora 13 Noticias, también síganos en Facebook, Instagram y en la página web H13N. Feliz tarde.